Hola mis corazones de melón, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, tu canal Marinique. Si no me conoces, mi nombre es Mari Carmen y hoy vamos a tener, vamos a tener el video. Específicamente este video va a ser solo de accesorios y zapatos de la tienda SHEIN. Un montón de cosas, así que sin más que decir, vámonos al video. Vamos a empezar con las carteritas. Entonces, lo primero que te voy a enseñar es esta hermosura en color sand, color beige, color que sale con muchas cosas. Así que esta carterita me llamó la atención porque primeramente no tenía una cartera de este color y lo segundo es porque trae unos monitos, hay unos monitos bien monos, como pueden observar por acá. La cartera por dentro luce así, tiene bastante, me gusta esto porque tiene bastante espacio, te alcanza el celular, te alcanza maquillaje, te alcanzan un poco de cositas. De hecho, la cadenita que trae esta cartera, la faja es esta, que me pareció muy loquita y le puse esta cadenita dorada, tales, miren qué bonita, está súper elegante. La verdad, no me esperaba esta calidad cuando la recibí y no la he usado y me encanta cómo viene protegida porque no se lo he arrancado, porque si se lo arranca brillaría muchísimo más. Los cristales vienen protegidos por este plastiquito de sticker y esta es la talla y me parece fantabulosa. La cadenita que trae esta belleza es así, finita, así es como viene. Y bueno, se la pueden cambiar porque aquí tiene el brochecito. No podía faltar en este haul una cartera del color de temporada. Y es esta hermosura, esta belleza. Miren esta belleza, los detalles, miren la cadena, es gruesecita y la puedes usar así larguita o la puedes usar corta, ok? Así que tienes dos opciones de cómo usar la cartera. Están divinas y vienen bien empacadas, bien protegidas y no me han decepcionado para nada. Tengo, miren esta belleza. Esta belleza hermosa, bien hechita, miren, súper cute con el osito y color beige y café que sale con muchísimas cosas. Por dentro, miren nomás, está ahí forradita con una telita color rojo vino. Bueno, te alcanzan un montón de cosas. Trae otra fajita si la quieres usar como bolsito cruzado o como cartera larga. Y también pues trae esta si está, miren, bien hechita, con los botoncitos dorados, con el osito todo hermoso. Este es un ítem económico y que, bueno, creo que todas las chicas deberían de tener uno así para cuando se laven el cabello, después de la ducha, pues no anden ahí chorreando agüita o si quieren hacerse el maquillaje antes de secarse el cabello, no les está chorreando agua en la nuca. Entonces, este gorrito, como de tela de toallita, pues, aparte que te vas a ver súper adorable, es bien útil. Ok, aquí te tengo un accesorio de temporada divino y que te va a servir para transformar muchos outfits de una manera trendy. ¿Y qué es? Es este bello corset o fajón corset que es de telita. Creo que este lo pedí en talla S. Este lo pedí en talla S y como me gustó tanto, pedí uno en blanco que todavía no lo he recibido. Pero me gusta muchísimo cómo se ve en el área del busto porque te separa bonito, te hace ver el busto hermoso y te hace ver la cintura pequeña. Y bueno, ese es el look que muchos estamos siguiendo hoy en día. La tela no es tira, no es stretch. Por eso tienes que tener ahí pensado lo de la talla. Yo que soy flaquita, pedí la más chiquita y la talla más chiquita que ellos tenían era la talla S. Y me quedó perfecta. Otro fajón que no me decepcionó fue esta hermosura. Miren, miren los detalles. Creo que si tengo un videoclip lo voy a dejar por ahí para que miren mejorcito con la ropa. Pero los detalles del fajón está bien hechecito. Las fajitas bien doraditas y creo que lo puedes usar con vestidos y con pantalones. Y te vas a ver toda fashion. Como que ni me gusta usar bra, entonces compro estas alitas de ángel para el busto que vienen con gomita que se pega y que lo puedes lavar. Bueno, no es que lo vas a lavar, sino que con agüita tibia lo limpias si lo quieres lavar y te dilata para varios usos. Por acá tengo unas colitas para el cabello que realmente por la foto yo pensé que iban a ser más pequeña, que la flor iba a ser más pequeña, pero pues son bien hermosas. Así que es más bien como que te pongas ahí una cola en el cabello. También creo que pues la podrías utilizar en la muñeca, así para una sesión de fotos. Viene el par juntito. Y me gustó mucho porque yo soy de Nicaragua y la flor nacional es el saco enjoche. Y pues luce igualitica a esta flor. Se ve bien bonita. Acá les voy a enseñar dos ítems que elegí para mi mamá. El primer ítem es un juego de aretes de rositas de todos los colores. Lo tienen por ahí. También voy a dejar la foto en pantalla. No lo he abierto porque es algo que le voy a enviar a mi mamá. Y tiene pues todos los aretes, todas las rositas como diferentes flores y en diferentes colores. Así ella va a tener como para cada vestido, color de vestido o cada día, un montón de aretitos que usar. Y yo sé que a ella le encanta mucho esto. Y viene en forma de corazón que me parece perfecto para regalo. Este ítem lo elegí también para mi mamá porque ella es una enfermera retirada. Y entonces elegí estas cuchituras hermosas que son unos llaveritos. Son unos llaveritos como de enfermera que tiene ahí la inyección y la cofia de enfermera. También tenemos este que tiene la cofia y el estetoscopio. También les muestro el plateadito que trae una frase. Trae un estetoscopio, una cofia y un corazón. ¿Qué te puedo decir? Están hermosísimos, excelente calidad. Y yo sé que a mi mamá le van a encantar. Siguiente accesorio es un kit de aretitos como se muestra por acá. Les voy a dejar la foto original a este lado porque ya me puse varios de los aretitos y no sé dónde los puse por lo de la mudanza. Pero, ¿qué te quiero decir? Para el precio, tener todas estas opciones para combinarlas con tu outfit me parece muy bien pensado. Estos aretitos no fue lo que yo pensaba. Acá, como se miraban en la foto, lucen de esta manera. Son unos angelitos, muy renacentistas los aretitos. Pero en la página se miran que los ángeles y las rositas como más pequeños. Pero ya cuando me la pongo en la oreja son bien hermosas las rosas y los ángeles grandecitos. Pues no se mira tan fatal, pero honestamente esperaba de que la rosita fuera más pequeña. Y por alguna extraña razón, en la foto parece que fuera roja, fuera de color rojo. Pero ya cuando vino, pues no es lo que esperaba. Así es la vida. La siguiente gargantilla es una cosa hermosa. Luce así. ¿Qué te puedo decir? Altamente recomendada. No tengo nada malo que decir de ella. Simple y sencillamente que si la quieres te vas a ver bien adorable. Otra gargantilla que adquirí es esta belleza. Miren como brilla. Pareciera que fuera de oro, pero por supuesto que no es de oro. Trae una perlita en el centro y es pura calidad. Por el precio, está hermosísima, hermosísima, hermosísima. Altamente recomendada. Casi no compro anillos en la tienda de Shein porque son grandes, no tienen de mi talla. No puedes leer la talla. Entonces me arriesgué comprando este que es de esos que supuestamente se pueden cerrar. Me quedó inmenso. Inmenso, inmenso. No se puede cerrar. Yo pensé que iba a ser como un tipo de metal aguadito que podía amoldar a mi dedito. Pero no fue así. Y ahora tengo un anillo que me queda grandísimo. Estos aretitos estaban súper adorables y elegantes en la página. Bien sutiles. Me gustó muchísimo eso. Normalmente no compro plateado, pero por estos aretitos compré plateado. Y viene en doble bolsita. Viene en la bolsita de Shein y adentro viene otra bolsita. ¿Qué significa eso? Significa que la calidad es un poquito mejorcita a los otros. Y son una cuchitura hermosa. Ya te los muestro. Super elegantes y cualquiera pensaría que los compraste en Tiffany. Bueno, tampoco así, pero definitivamente no se ven como aretitos, ya saben, Valour, de Shein, China, nada que ver. Están divinos. La siguiente cosita es este prensador de cabello que está hermoso. Es una lunita con esta cosita como de mármol. Donde te lo puedes poner a un lado. Te lo puedes poner amarrando así como una colita por acá. Y se va a ver hermosísimo. Se va a ver muy lindo en el cabello. La calidad está muy bien. Y prensa, prensa bien. Otra cosa que tiene bastante la página de Shein, de muchos materiales y colores, son estos pins. Que yo no sé cómo le llamarán en su país, pero en mi país le llamaban o le siguen llamando cucarachitas. Cucarachitas para el cabello, porque lucen así. Y este está hermosísimo y es duro y prensa. Me encanta la calidad. Los siguientes aretes me llamaron mucho la atención para combinarlo con uno de los vestidos que compré. Porque tienen como el mismo color rosadito, rosadito sandía. Ah, es acá. Pero son pesados. Están hermosos, pero son pesados. Y no me gusta ponerme aretes pesados porque siento que la pobre oreja ahí anda esforzándose. Y de pronto un día voy a tener la oreja en los hombros, así ando usando cosas pesadas. Los aretes lucen así. Miren, están hermosísimos, sí o no, hermosos. El siguiente conjunto es tres cadenitas. Es una que de esos Shein tiene bastante. Y me encanta porque por un precio económico tienes tres cositas que te puedes colgar en el cuello. Tres accesorios. Y en este caso, este viene así. Viene con una cadenita con simplemente un circulito dorado. Aquí viene con una cadenita con una perlita. Y aquí viene con esta gargantilla con esta chica. Y por lo que veo, pues no se está cayendo. Entonces esto es muy bueno. Ya andas los tres o eliges ponerte solo uno. Pero también lo recomiendo. Está muy bonito. Bueno, pasemos a lentes de sol. Lentes de sol casi todos vienen de buena calidad. Y cuando digo buena calidad, es precio-calidad. Y que se acertea cómo me queda en la cara. A única vez que me equivoqué con lentes es... Tienes que leer la descripción si dice algo así como oversized o que son grandes. O los reviews de las otras personas dicen que son grandes. Porque compré unos lentes que me gustaban mucho. Y me vieron como que muy grandes. Hay gente que le gusta ese estilo. A mí no me gusta mucho. Entonces eso fue la única decepción. Vamos a probarnos los lentes. El primero es este que está por acá. Y que me gusta porque solo son negro, 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 negro. Súper sencillo. Súper nice. El segundo par de lentes es tantito extra por lo que trae brillito. Trae una parte ahí brillante. Trae esa parte brillante que es un poquito extra. Y no son 100% negros. Sino que viene aquí como un negro púrpura oscuro. Y va bajando a más clarito. Pero bien sutil. Este también me gustó bastante. Me gusta cómo se ve el brillo por acá. Y cómo se mira ahí la cara. Estos están de excelente calidad. Y me encanta, me encanta. Porque ya saben que me gusta todo lo de gato, animal print. Y eso que no tengo gato. Pero me encanta de todas maneras. Y me gusta muchísimo. Miren esta hermosura de aquí. Color dorado. Patita sencilla. Dorado con negro. Lentes oscuros sin llegar a ser 100% oscuros. Y con este detalle dorado me parece una cosa divina. Así como bien. Bien stylish. Hermosos, 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 hermosos. Entonces es como una lancita con un corazón. Y lo bonito es que si no tienes hoyitos en la parte superior de la oreja. Este simplemente te lo colocas acá. Y esta cosita te lo prensas acá. Normal. Y ya andas este detallito hermoso. Y también lo puedes usar en la otra oreja. Así que si lo quieres en la derecha o en la izquierda. Te lo puedes poner. Ya sabes, lo prensas ahí con el tornillito. También bien, bien padre. Bien lindo. Ok, hablemos de zapatos. Yo soy talla 37 americano. Y aquí tenemos esta belleza con fresitas. ¿Qué te puedo decir de estas chinelas? Estas chinelas están 20 de 10. Están súper cómodas. Y me gusta que son perfectas para ir al mar. Son perfectas para la arena. Y esta parte de aquí no es solo tela. Sino que por dentro trae como una esponjita. Bien suavecito. Que hace sentir el pie ahí bien cómodo. Único problema con la talla. Pide una talla más. Yo soy 7 americano. Estas son 37. Creo que Shein te va a decir si ellos venden la talla US. Que es la americana. O si venden la talla EUR. Creo que esta era EUR. Y necesitaba pues la 38 para que me quedara bien. Porque estos me quedan pequeños. Te vas a volver loca con las siguientes sandalias. Si te encanta el verano. Las sandalias bajitas. Y lo tropical. Miren esta hermosura. ¿Qué les parece? Con una piñita. Miren. Una piñita en tu delto gordo del pie. Qué cosa más hermosa. Con perlas y piñita. Ese pie va a andar elegantón y tropical. ¿Qué te puedo decir? Estos son tallas EUR 38. Y es lo que te estaba diciendo. Este EUR 37 me quedó pequeño. Pero este EUR 38 me quedó en el 5. Me quedó perfecto. Y de esta chinelita. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Vamos a las siguientes sandalias. Que les voy a tener que poner un clip para que le entiendan. Cómo es que se amarra toda esta locurita. Pero qué te digo de estas sandalias. Estas sandalias ya me las puse. Pura calidad. Son EUR 37. Yo soy 37 americano. Y necesitaba pedir una talla más. Estas me quedan bien topadas. Pero como no me aguanté. Y me encantaron. Pues me las enganché. Y así me fui a trabajar con las sandalias. Pero sí. Me hubiese quedado perfecto. Perfecto. La talla 38. Pero bueno. Ya me quedé con la 37. Te las recomiendo. 20 de 10 la calidad. Necesitaba unos tenis blancos. Entonces pedí en Shein. Estos tenis que son bien sencillos. Bien básicos. Y la verdad no me arrepiento. Siempre para tenis debo de pedir una talla más. Nunca pido la talla 37. Porque me quedan así los dedos. Entonces tengo que pedir una 38. Estos son 38. Son bien sencillos. Ay disculpen si están sucios. Pero les he dado merengue. 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 Porque me gustan mucho. Y son comodísimos. Lucen así. Y esto no te lo esperabas. Pero mira esta belleza. Esto está hermoso. A mí no solo los zapatos están comodísimos. Sino que también tienen este detalle hermoso. El siguiente par de zapatos son estos taconcitos súper sencillos. Pero a la vez traen un brillito bien sutil. Son un rosado clarito, 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 clarito. El tacón no es muy alto. Se me hacen súper cómodos. Y por el color y la comodidad lo puedes usar con diferentes outfits. Voy a acercar para que puedas ver ahí el brillito rosado. Por lo que le está dando la luz. Parece que como que bien, bien brillante. Pero realmente no son. Se miran simplemente como un rosadito bajito. Pero tienen ese detalle hermoso. Hay unos zapatos que no tengo en este momento aquí. En este desmadre. Pero voy a dejar el videito. Y voy a explicar un poquito acerca de la calidad y cómo tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro item que no es ropa que compré en la tienda Shein y que me ha gustado muchísimo. Que lo tenía en la ventana de mi apartamento anterior. Son estas rositas. Es como una tira. Y esa es otra cosita que son bien económicas en Shein. Cosas que son decoración de casa. Son bien económicas. Y la verdad no decepcionan para nada. Quería enseñar otro de los items que adquirí en la tienda de Shein. Y es esta belleza. Que yo creo que toda la gente. Esta belleza. Esta belleza. Esta belleza. Esta belleza. Que yo creo que toda la gente en YouTube tiene uno de esos. Y de pronto lo miren en Shein y dicen. ¡Ah! Lo consiguieron de ahí. Está hermoso y buena calidad. Otra cosa que he adquirido de la tienda de Shein. Fue este mundito dorado. Súper adorable para mi escritorio. Y también se abre. No sé para qué se abre mundito. Pero bueno. Está bellísimo. Otra compra que hice en Shein. Fueron dos sets para mi cama. Y les voy a dejar. Bueno. Obviamente pues no los tengo bien puestos ahorita. Pero les voy a dejar las fotos. Y les puedo decir que se los recomiendo. Si desean comprar set de camas en Shein. Simplemente fíjense en las medidas. En las tallas. Para que acierten. Esta es otra de las cosas que adquirí en la tienda de Shein. Para la decoración de mi cuarto. Y mira. Mira nomás de cerca. Mira de cerca. Cómo se ve el material. Y me gusta mucho el diseño de la personita. Pensando y con un corazón en el centro. Gracias si has visto mi video hasta el final. No te olvides de suscribirte al canal. Si todavía no lo has hecho. Darle clic a la campanita de notificaciones. Para que te avise cuando yo subo video. Y que más. Si te gustó el video. Si te fue útil. Recuerda regalarme esa manito para arriba. Para así saber y producir más videos de este tipo. A comentarios. Preguntas. Por ahí abajito puedes comentar. Y también vas a tener en la cajita de información mi email. Si quieres mandar alguna nota. Así que sin más que decir. Te deseo un hermoso día. Nos vemos en la próxima.